Contento, contento por el triunfo, por toda la gente que nos vino a apoyar, así que eso es para ellos, ¿no? Creo que la actitud, ¿no? La actitud que metimos después del gol creo que tratamos de jugar Ellos solamente quisieron tirar pelotazos, creo que al final son los jugadores Sí, sí, creo que luego son muy buenos jugadores, además de sumar, así que eso es importante Que nos sigan apoyando, ¿no? Agradecer a todos los que... Que nos sigan apoyando, ¿no? Agradecer a todos los que... Que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando hasta el final, que estén queriendo llevar el título